Quiero que vean las imágenes de las capturas hace pocos minutos, esta vez en la calle 62 con segunda, eso es jurisdicción del Caixa Pinero, donde los delincuentes rompieron una reja en un establecimiento comercial, ingresaron, aprovechando que las calles estaban vacías, hicieron de las suyas y en el momento que escapaban, por fortuna, esos uniformados estaban haciendo la ronda, los capturaron y en este momento los están trasladando hasta la URI de Paloquemao.